hola estamos nuevamente en nuestro rescate empresarial no se han echado de menos desde el año pasado como de octubre hola manuel nuevamente aquí frente a nuestra gloriosa audiencia este año vamos a tener unos cambios interesantes vamos a hacer unas cápsulas de tres minutos que les van a servir muchísimo muy al punto para las personas que quieran crear empresa que ya hayan creado empresa y quieran mejorar o para los que quieran tener nuevas cosas en su empresa nuevas fuentes de éxito nuevos tips para poder tener éxito en su empresa de hecho el programa de hoy se llama cómo crear una empresa exitosa en siete pasos estos pasos están direccionados al origen a la creación de la empresa antes de su puesta en marcha vamos a hablar hoy de marketing de qué debemos tener en cuenta en el área de marketing para crear la empresa bueno hoy vamos a hablar de siete pasos sumamente importantes para que la constitución de las empresas se realice de una manera segura de una manera muy eficiente y que no vayamos a tener en un futuro ningún tipo de contratiempo por no haber creado las bases de la empresa de una manera lógica y eficiente sobre todo entonces vamos a mencionar el primer paso y el primer paso básicamente nace a partir del nacimiento de la creación de los estatutos de la empresa luego que ya se tienen los estatutos de la empresa se tienen que crear todos los formularios que debemos llevar a la cámara de comercio en la cámara de comercio nos va a suministrar varios formularios donde vamos a diligenciar las direcciones el objeto social la razón social y tenemos que tener muy presente sobre todo y como recomendación que la dirección que vamos a poner en cámara de comercio sea idéntica a la de un recibo público son detalles muy pequeños pero que muchas veces nos van a ahorrar tiempo cuando estemos haciendo los trámites en la dian la dirección que aparezca en cámara de comercio debe ser idéntica a la dirección que aparece en un recibo público ojalá no sea en la del teléfono porque los amigos de la dian no nos van a recibir este servicio como válido luego de que ustedes ya hacen todo el proceso en la cámara de comercio que generalmente se demora tres días y la cámara de comercio normalmente está informándoles a ustedes vía correo electrónico si ya quedó la gestión realizada de forma positiva o negativa deberán ir a la dian con copia de la cama de los perdón con copia de los estatutos deberán llevar también el prerrut y llevar la cámara de comercio que les está emitiendo sin id ustedes van a encontrar una cámara de comercio sin id cuando les entreguen y eso es lo que tienen que llevar a la dian importantísimo que de una vez en ese trámite ustedes puedan ir con el representante legal para que se le asigne de una vez la firma digital que básicamente ese es el ese es el segundo punto que queremos mencionar porque es importante mencionar la firma digital porque eso les va a ahorrar a ustedes tiempo en el futuro cuando necesiten cambiar actividad económica o actualizar la actividad económica y adicionalmente también inclusive van a poder asignar contador y revisor fiscal por lo tanto ustedes con esta firma digital se van a ahorrar muchísimo tiempo entonces tenemos el primer paso que es haga los trámites en la dian en la cámara de comercio segundo paso saque de una vez la firma digital para que no vaya a tener inconvenientes el tercer paso es piense en el apalancamiento que se va a requerir para poder poner la empresa en marcha analice antes de todo qué dineros va a tener que usted aportar inicialmente para que su empresa se pueda constituir de una manera sólida evalúe cuántos meses va a tener que usted financiar la operación de su empresa y esto es algo que más adelante podremos hablar a profundidad en cuestión del apalancamiento de la puesta en marcha una empresa que es creada sin tener en cuenta cuánto tiempo va a durar sin producir ingresos que la sostengan es una empresa que van a hacer con deficiencias en sus bases financieras el cuarto punto son los impuestos qué tipo de impuestos usted va a pagar en el momento en que su empresa ya quede constituida qué requisitos le va a pedir la diana usted para que usted pueda trabajar sin ningún problema como la resolución de facturación y además de eso qué tipo de impuestos usted va a tener que cancelar siempre es bueno tener claro toda la parte tributaria en cuenta porque a futuro cuando usted empiece a operar es cuando se encuentra con algunas sorpresas tributarias que no contaba dentro de sus precios o de sus márgenes de ganancia y por eso puede desequilibrar el gran proyecto o el gran bebé que usted tenía en ese momento en brazos entonces tengamos en cuenta que los impuestos o la debida planeación tributaria se debe hacer desde un inicio para que no tengamos ningún tipo de inconveniente en un futuro y así poder estar tranquilos operando comercialmente recuerde que en forma inmediata la diana autoriza el need ya oficial usted debe llevar una contabilidad formal y por lo tanto ya debe alistar esa contabilidad para que pueda ser base de la liquidación de los impuestos sexto tenga en cuenta cuánto tiempo usted va a tener para dedicarle a su empresa si su empresa es un mecanismo alternativo de ingresos tenga muy presente cuánto tiempo le va a dedicar porque hay algunos trámites y algunos procesos que a usted le van a quitar tiempo extra por ejemplo ir a la diana actualizar el root estar pendiente y el pago de seguridad social de sus impuestos tenga en cuenta mucho esto porque algunos emprendedores inician la puesta en marcha de su empresa cuando están estudiando cuando tienen otro trabajo adicional y la empresa o el proyecto termina siendo algo pasajero y casi que un hobby tengan en cuenta que crear una empresa tarda sólo tres días pero quita eliminarla o liquidarla le va a costar bastante tiempo y adicional eso mucho dinero porque usted va a tener que nombrar un liquidador es decir no creemos empresas por crearlas o por tener algo adicional si realmente no es el estilo de vida que vamos a tener y si es un hobby creémosla con base segura si tengamos personas que puedan reemplazarnos en los momentos más importantes del negocio séptimo el flujo de caja es supremamente importante tenerlo en mente desde un inicio cuando usted proyecta su flujo de caja está proyectando riesgos está proyectando adversidades que de pronto usted no contemplaba y en el momento en que usted lo crea en que analiza un flujo de caja proyectado ojalá un año va a poder encontrar esas debilidades que normalmente usted no había tenido en cuenta y de paso le va a servir para que usted haga una correcta o haga un correcto apalancamiento o financiación de su proyecto para todos los emprendedores les puedo resumir que ser empresario no implica que llueva plata de la noche a la mañana por lo tanto una correcta planeación una correcta estructuración de sus trámites y adicionalmente una correcta planeación tributaria los va a llevar a tener unas bases firmes para que su proyecto se haga de una manera eficiente resumo los pasos primero trámites entre la diana y cámara de comercio segundo firma digital tercero apalancamiento cuarto evalúe impuestos sexto observe qué tiempo tiene para dedicarle a su empresa y por último haga un flujo proyectado de estos puntos vamos a hablar muchísimo más adelante a mayor profundidad y vamos a despejar algunos temas que de pronto pueden quedar inconclusos en esta oportunidad como el tema de los impuestos el apalancamiento y el flujo proyectado muchas gracias por su atención por volvernos a acompañar cada tarde nos vemos en otro rescate empresarial chao y y y y y y y